Puebla Capital, Izúcar de Matamoros y Tehuacán son los municipios que registran más casos de violencia y discriminación homofóbica que han derivado en crímenes de odio hacia personas con diferente orientación sexual. Esto fue parte de lo que denunciaron integrantes del colectivo lésbico-gay en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Específicamente por el tema de matrimonio igualitario y por el tema de reconocimiento de la identidad de personas trans, así como también por su tardanza en emitir la convocatoria para la creación del Comité Estatal contra la Discriminación. Este comité tenía que haber estado listo 80 días después de que se emitiera el reglamento, eso sucedió en el año 2015 y hasta la fecha el diputado Sergio Salomón Céspedes ha sido omiso de hacerlo. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño. ¡Gracias!